Y bueno, pues rápidamente quiero saludar a mi compadre Ariel Núñez. Ariel, bienvenido al programa. Otro jueves contamos contigo. Saluda a todas las personas que te están mirando. Tengo una pregunta para hacerle una vez. Nada, como de costumbre, como cada jueves, aquí llevando la información en el ámbito del baloncesto a nivel local, internacional. Y nada, darle la gracia por la oportunidad que siempre nos ofrece y a ese fiel público de Fiebre Deportiva que siempre se mantiene en contacto aquí durante 18 años son. 19 o no cumplimos ya. Opa, el reloj, tópele, tópele. Ah, sí. Porque hay una gente que usa relojes así que no funcionan. Ah, no, no. Y uno se da cuenta. Como eso es moderno, yo le pido tópele porque... No es el suyo. Yo tengo uno, pero ya está muy peladito. No, ese que yo le digo. Ah, no, este no, este es un relojito barato. Barato ese reloj. No puede ser barato. Bueno, barato para lo que usan la gente que tiene un reloj cómodo, pero barato a mi alcance. Está duro el hombre, Enrique. El hombre ya te ha usado unos relojitos de ahí, de ahí arriba, ya no. No, a mí me gusta, a mí me gusta el reloj. Los relojes me gustan. Y los zapatos. Zapatos, correas. Atención a los padres. No se debe juzgar a nadie por la apariencia. Eso es algo que ya lo hemos vivido. No por el saco coroata, no porque usa un pantalón corto, ni siquiera porque tenga un tatuaje. Todas esas cosas pasan a ser secundarias. Hay valores que están por encima de todo eso. No juzguen a nadie por eso. Pero si van con zapatos todos sucios, enamorados de una hija suya, correas todos peladas. Tienen que preguntar, porque ahí hay mala señal. No, profesor. Los zapatos pueden ser viejos y feos, pero no sucios. ¿Se está contradiciendo usted? Espérese. Yo estoy diciendo que no juzguen. Pero el hecho de usted y yo ser personas humildes y pobres no significa que tenemos que andar sucios. Si tenemos una ropa, tenemos que lavarla. Más si vamos a ir enamorados de una muchacha, de una caballita sucio. No. Imagínese, si uno trata de impresionar a la familia, es el día que uno va más que se porta mejor, que ni habla mucho. Y ese día va usted todo sucio. Ya usted sabe lo que viene para esa padre muchachita. Pero bueno, mi compadre, ¿qué tenemos en el baloncesto? ¿Cómo está? Porque se aperturó todo esto ya, el baloncesto se está practicando prácticamente en todos los lados. Así es, se está practicando ya el baloncesto a nivel de clubes. Los clubes de San Francisco y Macorís ya se han activado con las prácticas. Todavía no, la asociación de baloncesto o la misma federación todavía no ha mandado ningún formulario de trabajo. Porque todavía está un 60%, pero sí para las prácticas están ya realizándose. El torneo de Santiago, ya también vi que anunciaron Puerto Plata. Están ya anunciando el torneo de Puerto Plata, que por cierto su techado está bien bonito. La capital. La capital. El torneo de Santiago que va a terminar ya, lo que es su etapa final. 17 de marzo. 17 de marzo, así es. Creo que 15 días después. Va a comenzar el torneo. Exacto. El 21. Ya han anunciado algunos dirigentes, por cierto ya Víctor Liss. Son todos locales, los seis. Son todos locales, sí, así es. Hay dirigentes locales. Vienen trabajando eso dos años atrás, vienen trabajando con respecto a lo que son los dirigentes locales, el equipo, los diferentes equipos, pero terminan siempre con lo de fuera. Tanto David Díaz, ya terminado, Richard Ortega, Joel Ramírez, y un sinnúmero de dirigentes que han mantenido, se han quedado ahí. Vamos a esperar. Ellos anunciaron sus ruedas de prensa, tuvieron una, como un live. Tuvieron tanto el presidente de Abasaca con los miembros del comité organizado del torneo de Santiago, donde anunciaron todo ya lo que es las cadenas de transmisiones, todas las actividades que van a tener, y un sinnúmero de cosas nuevas que va a tener el baloncesto de Santiago. Así que vamos a esperar, van a tratar de pasar los juegos como lo hacía la NBA, que ustedes en su casa, una pantalla, ellos van a tratar de llevar eso, que el fanático va a estar en su casa online, viendo uno de los mejores baloncestos, torneo que se realiza en la República Dominicana. Bueno, mucha la actividad de baloncesto, porque Santo Domingo, Santiago, también hablábamos de Puerto Plata, que de seguro cuando ahora termine, Santo Domingo Este comenzó. Así es. De hecho, también destacar a La Romana y a San Pedro, que van a comenzar antes de la LNB, y de igual manera el torneo de Moca. Moca, sí. Es otro evento que se va a manejar. Si usted se pone a mirar, solo quedará La Vega, del torneo que hace AVE. La Vega siempre tiene octubre. Y San Francisco, que tenemos que tomar una decisión, porque San Francisco es un pueblo diferente. ¿Por qué es diferente, Riquelmi Rosario? Usted que es muy joven. Es diferente porque en San Francisco los dirigentes han acostumbrado al país, al comercio local, a la parte económica, a que cada quien busca por su lado. No es que en Santiago no se da, no es que en La Vega no se da, no es que en la capital no se da. Pero si tomamos en consideración los puntos más importantes, que son esos tres en el baloncesto del país, además, claro, de la LNB, que no se cuenta aquí, los dirigentes van juntos a las grandes figuras, a las grandes empresas, y lo que recaudan, lo que reúnen, porque entre todos logran mucho más, se divide. Sí, 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 pero te hablo porque aquí eso no se da tanto. Aquí aparecen tres aportes, tres. El ayuntamiento, la familia Rissec, y lo poco que daba el Ministerio de Deportes, que debe cambiar ahora, debe cambiar porque en la gestión del PLD, los últimos años, era prácticamente una miseria lo que recibíamos del Ministerio de Deportes. Una vaina como pidiendo, así mismo, dando lástima. Cuando en otros torneos, como Moca, sin mencionarlo más, daban el doble o el triple de lo que daban aquí. Y era casi rogando. Incluyendo techado. Sí. Daban dinero incluyendo techado, esquí, pizarra, tabloncillo, perdón. Pero bueno, yo quiero seguir dejando eso atrás, porque no me pueden mezclar los dos millones de pesos que Amilcar Romero por dos oportunidades consiguió con el presidente de la República de turno. Pero sobre otra cosa, el Ministerio de Deportes en la gestión anterior nos daba muy poca cosa. Este año, o el año que sea, el que yo qué, a nosotros, porque tenemos ahora mismo dos deportistas que son muy fáciles de llegar, como Jochi Tavera, que a propósito, que Dios me le dé salud, porque me dice, mago, hace unos días que tenía, estaba medio aquejado. Y Juan Liberato, que es el director provincial y regional, respectivamente. Y la facilidad para llegar al ministro. No vamos a poner números, pero tiene que ser mejor lo que se consiga. Tenemos que tomar una decisión, en función de que si vamos a montar el evento en el 2020, 21, o lo haremos en el 22. Por ejemplo, cualquiera de las dos decisiones, yo entiendo que se puede montar después de la LNB, porque seríamos uno de dos torneos grandes, por decirnos, por meternos en el lado grande, que ya hace rato no somos grandes. San Francisco ya no es un torneo grande. Lamentablemente no es así. No es así por la calidad técnica. Pero podemos volver a ese nivel. Para eso necesitamos trabajo, recursos y disposición. Ahora, tras la salida de Héctor Castillo, está Otto Conce. No nos quedamos cortos, porque Otto fue el que levantó, en su momento, el baloncesto aquí, cuando teníamos cuatro o cinco años, que no hacíamos el evento. Así es. Pero tiene que ser inteligente. En el aspecto de que si no se puede, no se puede. Económicamente. Yo creo que se puede después de la LNB. Entiendo que los equipos, los clubes, están ya reuniéndose prácticamente para el torneo superior. Es bueno decirle a la baloncesto. Pero bueno decirle a los atletas y a los amantes del baloncesto que hay mucha probabilidad de que se juegue el torneo superior. Claro, muchísimo. Para no quitarle quizá ese deseo de un torneo superior. Porque acuérdate que los muchachos... Venga, venga, vamos a buscar. Hay muchas, muchas. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Ah, pero este hombre loco es. Eso es... ¿Cómo es? Alcohol. Al 70%. Yo nunca me he lavado tanto la mano como ahora. Nunca. El que se ha dado trago de ese alcohol que usted usa... No, es puro, es puro. Debe salir. Tiene que estar desayunado. Se puede marear. Bueno, ya hablando sobre lo que es a nivel local, hay una situación con San Martín de Pogre. No sé, ya está... Yo tengo una entrevista hoy con el presidente de San Martín. Sí, sí, sí. Estoy investigando una cosa ahí. Le pedí al presidente que quiero preguntar algunas cosas. Así es. Y una situación que vamos a esperar ya más adelante para ver qué está sucediendo donde un grupo de jóvenes atletas de San Francisco del Club San Martín requieren de un espacio. ¿Y la merecen? Claro, se merecen ese espacio. Para ello, hacer sus ligas. ¿Para practicar deporte? No, para hacer ligas. Bueno, para jugar baloncesto. No, para practicar. Ok. Que tienen su derecho en todos los clubes, todas las canchas abiertas, incluso el techado, Mario Ortega, el director regional, provincial, perdón, lo ha cedido para que hagan ligas gratis. Eso es nuevo. Eso antes no se veía. No, no. Antes había un macoteo ahí. De cinco a ocho y media, nueve de la noche. Ay, Dios mío. No, yo me acoteo fuerte, pero fuerte. De cinco a nueve y media para... ¿Pueden participar ocho equipos? De una hora y media y dos horas. Y lo que pasa es que... Gratis. Oye, ¿Tú tenías que llevar a Enrique, mi tío, cuánto? ¿Tú como equipo? Mil doscientos. ¿Mil doscientos pesos cada equipo? Cada equipo. ¿Por una hora? Una hora. Ah, pero su negocio es mejor que vende. No, no, espere, espere. Que vende el negocio porque había que pagar para pagar. No es negocio. ¿Para pagar qué? No era para darlo. Había que darlo, pagarlo para jugar, pero no para pagar. ¿Pero qué pagaban la gente que los recibían? ¿Cómo? No, porque le pagaban árbitros, le pagaban, pagaban todo. No, pero no todos los días habían árbitros. Ligas y juegos son cosas diferentes. Pero para usted utilizarlo, había que pagar el pabellón. Aparte de que usted paga los árbitros. Por ejemplo, usted puede pagar el pabellón, Enrique Mili paga los árbitros. Oye, Enrique Mili paga árbitro y anotador. ¿Usted está haciendo una acusación muy fuerte? No, es una acusación. Simplemente estoy diciendo lo que existía. No es acusación, porque acusación es cuando yo estoy demintiendo algo. Pero cuando usted utiliza el pabellón, porque el ministro, el director lo ha dicho. ¿Qué dijo el director? No, el director dijo. ¿Qué ha hablado del director? Que tiene una lista de instalaciones deportivas al gobierno que tenía un número, el precio. Exacto. Entonces ahora usted vaya a los plays. Eso es muy feo, ¿eh? Hay tres plays del softball que usted va simplemente y deposita que lo quiera utilizar y lo utiliza. Pero antes había que buscar también en el play de eso había que buscar una miloga. Estoy de acuerdo que hay que pagar. Nunca he estado de ese acuerdo que en las instalaciones se debe de pagar. Tanto en el pabellón bajo el techo. Pero si son gratis para que posee la zona del gobierno. Depende, depende. No estoy hablando que hay que pagar mil pesos, pero si usted puede aportar para los que se el clor y él hace. Sí, para limpiar. Usted puede aportar para un juego de mayas. Bueno, en este caso el director provincial está pidiendo que la gente que lo use lo limpie. Exacto. Para que no se malinterprete el tema del dinero. Por cierto, ayer un equipo fue y compró dos mayas que no tenía y ellos voluntariamente sin decirle a nadie, ellos fueron comprando. Pero si no hay mayas yo la compro. Exacto. Que vayan a buscar aquí. Entonces, eso es el aporte que se está haciendo ahora. Antes, ¿no? Antes había que para usted jugarte. Líquido, había que suelta. Efectivo, líquido, ¿no? Mira, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Sobre todo cuando no tengo. ¿Qué líquido? ¿A usted nunca jugó en el pabellón bajo el techo? No, porque yo tengo 12 años con una operación. Ah, ok, ok. A 12 iba a cumplir 13 años. Ah, ok, ok, ok. Ay, no, Dios mío. Yo pensé que era menos. Yo fue en el 2008. Usted tiene mucho, profesor, ya con esa lesión. Ajá, 13 años. Entonces, para ir a aterrizar el Club San Martín, ellos están exigiendo por lo menos que se le dé dos horas. Hay que dásela. Dos horas, pero según tengo entendido no le han entregado su documento solicitándola. Yo voy a entrevistar. Ya ellos entregaron. Yo voy a entrevistar al presidente para que le explique. Qué bueno, qué bueno. Y le voy a decir que tenemos que buscarle la vuelta a esos muchachos. No, no, claro. Yo estoy de acuerdo que hay que buscarle la vuelta a esos muchachos para que ellos hagan sus ligas y mantengan la variada porque esos son los... Esos son los objetivos de los clubes, ¿eh? Sí, sí, formar y recrear y todo. Tenemos una llamada telefónica. Le pedimos disculpas a la persona que esté en la línea. Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo está, Matríguez? Doña, hola. ¿Usted está escuchando este asunto aquí? Sí. Yo sé que usted no es muy de baloncesto así tanto, pero hay que buscarle la vuelta a esos jóvenes para que practique su deporte de baloncesto. Claro, para que haga menos delincuencia porque así se encuentran ellos por escoger. Es verdad, la doña. Yo estoy en el grupo de malas palabras y cosas. Doña, yo necesito pedirle algo. ¿Usted cree que usted me puede complacer? Dígame. A las 3 y 45, no, a las 3 y 30 de la tarde ponga el cafecito que yo voy para su casa. 3 y 35 y yo estoy en su casa. ¿Pero usted tiene que llamarme? No, ya usted está avisada. Ajá, pues también. Porque de aquí grabo los cortes y arranco para su casa a tomarme el café. Toma, yo no quiero más café ya, me favore. No, pero a ese precio. Oye. A ese precio. Tiene que avisarme porque así yo salgo de ella a la calle. No, ya él se pegó, ya él se pegó. No, ya es que tengo ese compromiso que de ella tomarme ese café con usted y hacerme una fotografía. Usted me regale esa foto, por favor. En la 112. Mire, en la Duarte 112. Ah, te entran a mano derecha para acá dentro. Yo voy para allá, no se preocupe. Yo pregunto por usted ahí, la gente la conoce. Atención a alguien de la zona que me espere al frente ahí que me lleva donde doña Paula. Ariel, hay que buscarle la vuelta a esos jóvenes, yo no sé quiénes son, o sea, no me mencioné a fulano ni al otro, a todos. Son miembros del club. Todos los que estén ahí, que son mis amigos o no, a lo que sea, porque el deporte, pero siempre es importante hacerlo de la forma correcta, agotar los mecanismos. Tengo entendido, bueno, yo voy a hablar con Oscar en la tarde. Pero usted tiene, ¿qué usted tiene entendido? No, no, yo, yo, yo estaba ocupado, mi compadre, usted sabe que yo estoy ocupado, pero me llamaron dos amigos que están en el grupo de lo que están solicitando, no le voy a mencionar cuáles son. Es que tú, el que está solicitando, tiene derecho, tiene derecho y tiene que ser miembro. No quiero acusarlo porque a veces el dominicano tiende a apuntar con un dedo así a la gente que está, tú sabes, ¿no? Dos amigos me llaman y me piden que, que le dé una oportunidad para ellos venir y, y darle cajeta a ustedes, a San Martín. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes? A San Martín. No, y mi consejo fue que este programa siempre va a estar disponible para cualquiera que sea su denún y más para los atletas. Yo soy el primero que sale. como me fui a Máximo Gómez a reclamar por una cancha, por un techado. O sea, yo... Pero cuando usted menciona esa palabra, esa palabra cajera. Pero, 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 ese no, no, porque poca palabra porque tú sabes que no. Usted anda como en un grupo chimio. No, 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 pero escuche, el procedimiento mío fue el siguiente, señor Abdiel Tavera, fue el siguiente, Jorge, yo le dije a los dos lo correcto es que yo primero me entere. A mí no me van a coger de pendejo. Yo tengo que primero enterarme de qué se trata el menú. Ah, mira, que es para acá, que es para acá. Ok, perfecto, yo lo apoyo. La carta se la entregaron al club. La carta la hicimos en noviembre. Sí, pero escúcheme, la entregaron. Llegó a las manos de la directiva, te la firmaron. Sí, se la entregamos, te la firmaron, que dices recibida, tal fecha, y te dicen, no, pues entonces vamos a hacer algo. Con la carta firmada, sellada, entregada o no entregada, lo que procede aquí es buscar una solución. Claro. ¿Qué yo les recomiendo? Vamos a entregar esa carta, si no le hacen caso, llámenme, vamos a reunirnos con el que sea que tengamos que reunirnos. Dudo mucho que Oscar García no le reciba la carta o no lo atienda porque Oscar García es un deportista y la historia de los presidentes del club ha sido buena, entonces vamos a entregarla y vamos a esperar la respuesta que debe ser positiva. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, pues ya, eso es lo que hay que hacer. No hay que hacer más nada porque no ganamos nada acusando a Ariel, a Oscar, a lo que sea porque así no se va a conseguir las dos horas. Es más, yo soy de los que piensan que por la fuerza no es bueno porque estamos maltratando a un amigo, a un hermano, a un conocido. Ahora, si ellos nos quieren darle las dos horas a la hora, entonces nos ponemos toda la ropa de salir para la calle porque eso hay que buscar darle las dos horas a los muchachos pero no porque después que vienen aquí y dicen que tres vainas y que ellos que después van a pedir disculpas no, no se lo tiene sentido. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a lo que tú dices de que no, es que tampoco son situaciones a mí me gusta solucionarlo. Exacto, la palabra es solucionar, ya usted habló con ambas partes, usted entrevista, conoce el caso. Yo hablé con Oscar y Oscar me dijo exactamente lo mismo, que estaba en disposición también de resolver, o sea, ya las dos partes, lo único que necesitan que están para el mismo lado, lo que se necesita es encajar aquí, encajar aquí y vamos a arrancar y por eso Oscar necesita transmitir un mensaje a toda la población deportista del club y me ha pedido o en este caso yo a la disposición de Oscar y de cualquiera también de los deportistas. ¿Le va a dar una entrevista a usted? Pero claro, ¿cómo que me va a dar una entrevista a Oscar? ¿Me está frío? Oscar es mi vecino, hoy le advierto a Oscar que no voy a prender la parrilla porque está sucia, la hicimos antes de ayer, tengo que limpiarla. ¿Qué situación que tiene que ver? Bueno, que yo a mis amigos lo trato así. ¿Usted le tira carbón para su casa? No, lo que pasa es que la parrilla, la parte de arriba, eso hay que limpiarlo. Yo a mis amigos lo atiendo así, a mis amigos. Quiero mandar un saludo a Kelvin Martínez que está en Percibania, que sí, Kelvin, espérame pronto para allá, tiene que llevarme. ¿Van a abrir el aeropuerto en Percibania? Tiene que llevarme, voy para Percibania, tiene que llevarme a Los Cóconos, a todos esos sitios para allá. A Los Pocos, a Los Cóconos, sí. ¿Eh? Los Cóconos no, a Los Pocos no. Cosa que yo me confundo porque hay uno que se llama así cerca también. ¿Y usted se va a subir en esos botes, esas cuestiones? Este está loco. Yo tengo un hombre viejo, mi compadre. Cuídese mucho, usted no sabe ni nadar. No, no sabe nadar. Es que tú entres y te ponen un chaleco. Ay, ay, ay. Ahora, ahora lo que sí hay una piscina caliente, con agua caliente. ¿Eh? Yo tengo una en mi casa, usted quiere ir hoy, yo la voy a prender hoy. Sí, pero vea, este ha dado vapor, una vaina linda, una vaina que usted se siente, se siente, eso no es hecho aquí, ¿sabes? No es hecho aquí, ustedes lo hicieron aquí, ahí, pero eso es americano, puro, ahí no hay nada dominicano. Entonces, a Kelvin, que ya sabe que cuando esté pronto en el otro mes, si Dios lo permite, que dé una llamadita. Mi compadre, es sencillito, mi compadre ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque mi compadre en momentos como estos de cierta presión social, era muy fuerte. No, 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 sino que. Te ha cambiado mucho, me alegra. hay que ser justo ya, hay que ser realista, las cosas hay que dárselas a quien se la merece, quien tiene el derecho se le tiene que entregar, o sea, por eso cuando hablábamos de que no es obligado, pero. ¿Qué es lo que no es obligado? Darle unas horas. Sí, 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 hay que buscar la vuelta. Ellos tienen su derecho de exigir lo que la variada necesita, porque la variada San Martín, y tú sabes que San Martín últimamente ha sido la casa del baloncesto a nivel local. Un pulmón deportivo, tú sabes que es lo peor de todo, que el grupo que dirige San Martín, al igual que los anteriores, no busca nada en lo particular, que debe ser uno de los clubes de menos interés de parte de la directiva, es que al contrario, la directiva tiene que asumir responsabilidades cuando se dañan las cosas, porque por ejemplo, ese tabloncillo tiene 18 años, desde 2003 cuando se entregó, y yo soy el primero que voy a salir, vamos a conversar con el ministro de deportes, vamos a conversar con Rafael Uribe, vamos a conversar con el que tengamos que conversar, para que nos consiga un tabloncillo nuevo. Yo creo que 18 años es mucho, y San Martín necesita la sustitución de ese tabloncillo, porque ya no le quedan tres tablas, no le quedan de la de 2003, eso se lo han ido cambiando chin a chin, ya de un lado tiene caoba, de un lado tiene pino, de un lado tiene guayaba, ya eso no se sabe, porque ha aguantado todo lo que ha aguantado. Que sea un tabloncillo más o menos similar a ese. No de calidad, porque no se puede traer una porquería de que lo desmonten de Villarriba, no, eso tiene que ser una vaina, pero vamos a hablar con el ministro. Gracias. 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 Gracias.